Porque ustedes lo pidieron, aquí está el video con los tips para mantener ese abdomen al 100 y la verdad me siento realizada al poder hacerlo porque por mucho tiempo hice demasiados abdominales yo tenía un fetiche con los abdominales, yo quería que me salían los cuadritos inclusive llegué a entrenar hasta mil abdominales diarios y nada que salían y realmente me sentí frustrada por mucho tiempo y ya después se me quitó la idea de tener cuadritos y dije bueno, mi genética no es así, nunca lo voy a tener y punto sin embargo, hice unos ajustes tanto en dieta como en ejercicio que me ayudaron a que brotaran y la verdad es que se los quiero compartir porque uno se siente como realizado, como que sí lo hice 1. Lo primero que debes analizar, procesar y entender es que los abdominales no se hacen con ejercicio esa es la parte fácil, la parte difícil viene acá en la comida y es ahí donde realmente se prueba tu disciplina y tus ganas de tener un vientre definido o un abdomen definido ¿Qué te recomiendo? En cuanto a entrenamiento, haz un día sí, un día no y vas alternando dependiendo que te guste más o donde tú sientas que hace más resultados, que sientes el ardor puedes hacer con pesas, mancuernas o discos puedes hacer con líos de resistencia, que a mí me gusta mucho ese puedes hacer libre los típicos crunches o en las máquinas puedes hacer también las planchas las planchas siempre mételas ahí para terminar tu rutina es súper importante con tal de que me hagas 4 series de 12 o 10 repeticiones está más que bien en cuanto a ejercicio y se me tiende a acumular la gasa como en la espalda baja y el peso muerto me ayuda, bueno prácticamente me lo ha eliminado entonces, ojo con eso cuando hagan peso muerto también mentalícense que aquí están quemando grasas Organiza tus comidas yo sé que son más fastidiosos que todo el mundo lo dice pero si es necesario pon una alarma en tu celular cada 3 o 4 horas para que te avise que debes comer yo sé, yo era una de ellas que decía Ana, por favor yo no tengo tiempo de estar haciendo esas cosas si no tienes tiempo, pues tómate una proteína lo importante es que tengas ese metabolismo activo para que el cuerpo no entre como en un estado de alarma y diga, ah, no está comiendo, está pasando algo y almacena esa grasa aquí, ya sabes, aquí donde tú más la odias ahí la va a almacenar y aquí les voy a dejar la palabrita mágica porciones prácticamente puedes comer todo pero en porciones y conocer para qué sirve todo lo que estás comiendo por ejemplo si te vas a hacer un huevito la yema tiene grasa entonces no le pongas aguacate porque es otra grasa también saber diferenciar en lo que son los cargos procesados harinas, pasta, galletas con los cargos naturales que son las frutas y también con los cereales los cereales como las barritas las granolas traen muchísimas calorías en muy poquita porción entonces, ¿qué tú prefieres? comerte una manzana completa o dos deditos así de granola tú lo decías pero obviamente la mayoría de la gente se va a ir por una manzana completa y aquí las voy a poner entre 3 y 2 ¿qué quieres? ¿definirte? o aumentar masa muscular porque yo sé que todas queremos unas piernotas unas nalgotas y una cinturita pero cuando ya armamos un plan de alimentación y de ejercicios tenemos que definir cuál es la meta básicamente porque si quieres un abdomen rayadito tienes que tener un déficit calórico eliminar algunas cosas de tu dieta y si quieres aumentar músculo unas piernotas estar maciza como dicen tienes que tener un excedente calórico comer de más en porciones pero de más entonces tienes que definirte ¿qué quieres hacer primero? siempre se recomienda perder la grasa excedente para luego aumentar puro músculo puro lomito como dicen por ahí y debo confesar que esto lo hacía muchísimo y lo eliminé prácticamente de raíz ojo no te tomes las calorías yo me tomaba el juguito porque era natural y sano me tomaba un té frío porque decía que bueno está mejor que un chocolate comerte una torta me tomaba las bebidas deportivas porque soy fit entonces toma bebidas deportivas no señores es decir los BCA súper buenos para sustituir las bebidas deportivas porque son cadenas de aminoácidos que te ayudan a recuperar el músculo tener buena energía sin necesidad de esas calorías entonces anótelo súper importante este tema me hacía mi ensalada bastante saludable y le ponía dos tazas una taza de aderezo que lo hice con yogur griego que lo hice con mielecita no señores no los aderezos están mal lo que hacen es agregar las calorías a unas cosas que no necesitamos si quieres un aderezo pues el picante es muy buena opción porque tiene muy bajas calorías y acelera tu metabolismo también la mostaza porque es muy baja en calorías la stevia la puedes acompañar con estas dos que te dije y hacer una mezcla de ahí sabrosita y el vinagre balsámico y ahí en fuera aderezos así sea el like no por favor no quiero duerme bien mientras estás despierto más hambre vas a tener más ansia vas a tener y más puedes pecar así de sencillo hay una fórmula mágica yo sé que es difícil que hay que tener disciplina que te tienes que establecer una meta que puede ser de que estas siete recomendaciones me hagas cuatro pero vas a ver avances si me haces las siete en quince días te aseguro te aseguro que vas a notar un cambio radical entonces los dejo por hoy y espero que les haya gustado este videito bye bye